Mi juego se llama la bola de fobos y el juego consiste en que es todos contra todos, yo he hecho la pilota hacia arriba y quien la coja no se puede mover, solo puede tirar, lanzar a matar. Entonces, si yo por ejemplo lanzo y mato a Marina, ella se sienta y no se puede volver a salvar hasta que no me mata alguien a mi. Cuando a mi me matan, se salvan todos los que yo he matado. Si la cojo te mato a ti. Si la cojo te mato a ti. Si la cojo no pasa nada, ni se mata el otro ni muero yo a poco, no se pasa nada si la cojo. Ahora si la intenta coger y se cae y se muere, y si me da a mi y me da a meia y se cae, mueren los dos, y si me da a mi y la coge a Alba no se muere nadie. Entonces, el objetivo del juego es que solamente quede uno, entonces no tenemos compañeros y nada, hay que matar a todos. El campo es de la mitad a los sextos por acá y no subimos por aquí, por acá, ni en la puerta aquí. Vale, pues colócalo por ahí por el centro y voy a lanzar la pelota. ¡Chita! ¡Ay! 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 ¡Oh! Ah! Añalacen financieros. Buenas tardes. Raúl, esto se llama pelota sentada. Es igual, pero que es igual. Y esta tiene que matar al que lanza. Tienes que quedar con el que está matado. Esa es la diferencia. ¿Diferencias y semejantes entre uno y otro en el documento? Hay que entregarlo al marta. Y con referencia al sitio, etc. ¿De dónde lo he visto? ¿De dónde lo he visto? No, no. Me gusta el vídeo de la pelota sentada de dónde está la cosa. Y también lo otro. ¡No, no! ¡Cogerle a nadie, a nadie! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, esa va a ir perro! ¡No, no, no! ¡No! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¡Faltalo! ¡Oh! ¡Ha salido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Si no me libera a todos, eso es再見o! ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Ahh! ¡A los padres! ¡amos ahí, un hermano! ¡Aquí se salga. ¡Aquí se salga! ¡Si no puedo quedarme uno! ¡Esto es elpa. ¡A Adidio! ¡A Adidio! ¡¿Y quién? ¡A el baquero encargos o que te quiere? ¡A Adidio Alrayson! ¡Mostad Vali! ¡Matalo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte Rafa! ¡Han caído en el lado! ¡Fuerte Rafa! ¡Fuerta Antonio bataló! ¡ killing him! ¡Fuerte Rafa! ¡Fuerte Rafa! ¡Gracias! ¡A ver, pasate ahora! ¡Rampo! ¡Mátalo! ¡Antonio! ¡Mátalo! 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 ¡Ló! ¡Hola! ¡Lala pared! ¡Mátalo! 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 ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Mátalo. ¡Ah! Pero lo reccreímos ¡Vuelas! ¡Dá o дau! ¡ 현재 no hay de Liebe! ¡LastruGeo! ¡ ännu down! ¡LastruGeo! ¡Oh! ¡Dia! ¡Dia! ¡Adel! ¡Dia! 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 ¡Ah! 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 ¡Porto, falo! ¡Ajo! ¡Oh! ¡Porto! ¡Porto! ¡Porto, en primer lugar! ¡Porto! ¡Fuego! 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 ¡Sentado! Yo era aquí sentado. Me quedé en tu mano. ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A José Luis! ¡Gracias! 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 No quiero comer. ¡Una arregancia! ¡Mata Luis! Vale, deja. ¡Mata Luis! ¡Mata la Alba! ¡Mata Luis! ¡Mata Luis! ¡Mata a Zaybi! ¡Mata a Zaybi! ¡Mata Zaybi! ¡Andre! ¡Está para el hotel, cuya! ¡Mata a Zaybi! ¡Vamos! ¡Mata a Zaybi! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Qué casualidad! No hay ningún problema, pero esperad tres minutitos. Quién sabe. ¡Suscríbete al canal!